Amor No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que entender las huellas se la llevo el viento Pasaron dos meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor sino por ese sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba y hasta pereciendo Gracias a mi Dios por la mujer que ahora te encuentro Que me levantó cuando yo estaba casi muerto Amor, me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Eras tú mi amor Pero me fallaste El amor en él Nunca lo encontraste Me pides amor Pero ya no hay Solamente me queda decir goodbye Eras tú mi amor Pero me fallaste El amor en él Nunca lo encontraste Me pides amor Pero ya no hay Solamente no hay Solamente me queda decir goodbye Y me tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que mirar Me tienes que mirar Me tienes que mirar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Me tienes que mirar No tienes que entender No tienes que entender Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar